Si no me grita, soy como una loca, palabras no me tocan, adentro de un palco, el mundo va a estallar, no quiero estar tranquilo. Es mi situación, a eso ya soy, soy como un lamento, un lamento, oye, que a lo que mira el exceso, o va a terminar, ya nadie hace daño. ¡No estoy aquí, barracho he caído, que mi corazón se te frågor. Y yo te amaré, te amaré por siempre Ven a no decir que se lo acaba, que los viajantes se van a abrazar Ven a no decir que se lo acaba, que los viajantes se van a abrazar Ven a no decir que se lo acaba, que los viajantes se van a abrazar Y yo te amaré por siempre Ven a no decir que se lo acaba, que los viajantes se van a abrazar Ven a no decir que se lo acaba, que los viajantes se van a abrazar Ven a no decir que los viajantes se van a abrazar Ven a no decir que se lo acaba, que los viajantes se van a abrazar Ven a no decir que los viajantes se van a abrazar